Un segundo, un segundo. ¿Dónde estoy? Esta es la historia de 2.000 kilómetros de Italia a España. Una autocaravana y una chica. Esa chica soy yo. No te creas que la van live sea todo maravillas. Este viaje fue un auténtico fracaso. ¿Sabes cuando sales de una relación, tienes el corazón hecho pedazos y lo único que se te ocurre es intentar pedir amor a tus seres queridos y reconciliarte contigo misma huyendo en solitario como el proto de la película de Into the Wild? Mi padre y mi tío me acompañan de Italia hasta la frontera con Francia. Les llevo a hacer una ferrata por el Valle de Aosta. Con los años me di cuenta, quizá demasiado tarde, que compartíamos la misma pasión por la naturaleza. Creo que les haré un regalo. Y en realidad, mi tío va a echar marcha atrás por el vértigo y mi padre aborta misión a 100 metros de la cima. Lleva a mi tío en bici. Con sus 70 años, casi 70, va más rápido que yo. Siento que vuelo medio metro y son 5 centímetros. Este vídeo me devuelva la realidad. La zona de los alpesítalos franceses está llena de bikepacks. Pistas de esquí en invierno, telesquí de descenso en verano. Siempre me contaron que estaba muy loco de joven. Mi padre es escorpio. Su pasión es el agua desde que nació. Con 18 navegar en barcos a Estados Unidos y con 60 se apunta a un curso de buceo. Parece que nos te estamos divirtiendo. Sonríen. Visitamos el refugio torino, meta alpinista, a los pies del Mont Blanc, pero ojo, que subimos en funicular con los turistas. Es curioso pensar que es lo más alto de nuestro continente. Disfruto de mi padre y mi tío. Es un momentazo, pero por la noche roncan que flipas y no les aguanto. Ir a hacer barranquismo en la zona de la rentier parece una idea divertida para ayudarle a reencontrar al niño que ya va adentro. Mi padre se rompe tres costillas. Salvo a un chico al cual le entró miedo tras el rapper en la cascada. Pienso durante un segundo en ser socorrista. Afortunadamente se me pasa enseguida. Haga lo que haga, fracaso todo. Me despido de mi familia y de Italia. No sé si echaré a llorar porque les echaré de menos o por el enorme fail familiar. Decido recorrer sola una ruta hacia el glaciar de la mer de glas. No estoy viendo montaña, sino el interior de mí misma. Voy con zapas de trekking normales y me doy cuenta demasiado tarde que no me da tiempo volver a pillar el último tren. Acabo durmiendo en un refugio libre con unos alpinistas franceses que se preguntan por qué no llevo ni comida ni agua ni ropa. Pero sí cuatro cámaras de vídeos. Me salvan la vida a 3.000 metros de altura. Me acabo de dar cuenta de que busco constantemente sensaciones fuertes y llevarme al límite todo el rato. Espero no morir sola como el prota de Into the Wild. Hago match en Tinder con una suiza. Me enamoro de ella y de la conversación que tenemos. Como primera cita, decidimos pasar dos días juntas, empezando por una ferrata. Ella no se parece nada a las fotos de su perfil. Además, tiene bigote. Pero la ferrata es espectacular. No lo pasamos bien. No echo de menos a nadie. Me echo de menos a mí. Si quieres recuperar tu corazón de una herida, no te vayas a Francia. No son muy simpáticos. Es muy difícil entablar una conversación. Y eso que yo estudié francés en el Insti. Veo ríos, cascadas, cimas, nevadas, bosques. Estoy en el paraíso. Pero lo único que hago es decir bonjour, bonjour, 30 veces al día, sin intercambiar otra palabra con nadie. Antes me costaba subir la escalera de casa y ahora ando aquí, una ruta tras otra. ¿De qué voy? ¿De Kilian Yornet? Siempre pensé que la montaña te atrapa y el mar te pierde. Es como si te obligara a enfrentarte. Y el agua te obligara a fluir. Oigo hablar español a lo lejos y corriendo, mago amiga de unas argentinas. Y duermo con ellos en el refugio. Por la noche me tumbo a ver las estrellas. Mira Montblanc delante de mí. Juego a cerrar los ojos y volverlos a abrir porque cada vez que los abro, sigo sorprendiéndome. Se acerca mi cara, un animal absurdo, una especie de alce con cuernos enormes. Lo quiero gritar a alguien. Pero no hay nadie a quien decírselo. Decido que me apetece ver alguna cara amiga. Llamo a mi amigo Nico, que vive en el sur de Francia, apasionado de los ríos y de los colores fluorescentes. Nos tiramos de cada poza de la zona de la garganta del verdón. Trepamos cada roca que hay. Nos ponemos al día, hacemos una hoguera, hablamos del universo y hacemos el tonto. Echaba de menos hablar mi idioma. Mi amigo me lleva de sorpresa a esta cascada de un color increíble. Sigo sin saber dónde estuve. Dice que es un spot secreto. Pasan los años y cada vez más tengo miedo a la altura. No me tiro de aquí y me arrepiento. Me abandona en Marsella porque dice que yo no madrugaba bastante. A ratos pienso que ya podría haberme quedado leyendo un libro de autoayuda firmado por Paulo Coeño. Pierdo a un amigo. Me pierdo a mí misma, pero en las calas. Tardo seis horas en llegar, 40 grados al sol, mucho agua, pero toda salada. No tengo nada para beber. Conozco a una chica en una cara olvidada de la mano de Dios. Me regalo una pulsera y echa a llover. Hablamos de los recuerdos, la memoria, la fotografía analógica y de las metas. Comemos queso y bebemos cerveza. No todo está tan mal. Hoy tocaría de probar alguna emoción fuerte. Me da por trepar acantilados a pico en el mar con gafas de buceo para los trozos más difíciles y pies de gato. En una de esas me agarra una piedra que cede y casi me mato. Decido que ya puedo volver a casa. Sigo sin saber dónde estoy, pero es la primera vez que los edificios, los bares y la contaminación de Barcelona me ponen feliz. Duraré una semana más en la ciudad y me volveré a ir, aún sin saber si prefiero el mar o la montaña. Es curioso porque a partir de ahora y de manera muy extraña, todo irá estupendamente.